Música Hoy los saludamos desde Necoclí, Antioquia, en el primer encuentro regional de Mentes Pulsar Apartado Una actividad que reunió a los clubes de Mentes a nivel nacional, a la gente de Girón, de Medellín, de Bucramanga, de Cali y Barranquilla Quienes llegaron desde sus ciudades para disfrutar una semana al estilo de Mentes Pulsar Colombia Bueno desde Enduro TV queremos resaltar el compromiso de los organizadores Saludos para su presidente, para Pupo, para Morenazo, para Rodrigo Mejor dicho para todo el equipo, para el Ciego, para todos los que hicieron que esta experiencia por el occidente antioqueño fuera totalmente espectacular También queremos saludar a cada Mente Pulsar por realizar un recorrido tan largo para afianzar su organización Una organización que cada día va creciendo y que de verdad nos permite vivir un ambiente de camaradería Y de verdad se disfruta de principio a fin cada actividad que compartimos con los de Mentes Pulsar Colombia Pero como lo reza la muy popular frase, una imagen vale más que mil palabras A continuación los vamos a dejar con el cubrimiento oficial de lo que fue el primer encuentro regional de clubes de Mentes desde Apartado y el Urabá Antioqueño ¿Cómo están los de Mentes? Sí, excelente ¿Cómo estamos? Sí, sí ¿Cómo estamos? ¿Bien o qué? Sí Bueno, estamos con la gente de Cali, hola Diana, ¿cómo vamos? Excelente, muy bien, desde Cali Hola, hola Diana, ¿qué te la usa? De Girón, Santander Pero y seguimos con gente de Mentes, ¿de dónde? ¡Barranquilla! Pero seguimos con más de Mentes Cali, cali, cali Deben de expulsar Pucaramanga Mira que te pasto Demento es pasto, carajo ¿Cómo? ¿De dónde, de dónde viene? De en paz Pero estamos con un viejo acuartia, Guanábana Hola ¿Cómo lo ha pasado en el evento de Mentes? Vale, poco trago, poco trago Dios mío, mira el pegado, llegó el pegado, botada ¿Este es de Mentes? No, de Mentes No, de Mentes Este es de Mentes No, el final VIP Pero tenemos otro viajero ¿Qué tal? Muy bien, aquí para Tólo Rico con el Mentes de Colombia Mentes de apartadón Mentes de aquí Estamos con el duro de duros Váyamela a comer Saludismo dedicado, hable como hombre Muchachos, pasándola bueno por acá a estos lados Gracias a los muchachos de apartado Mentes de apartado Mentes de apartado De Bucaramanga, la luz, papá Mentes de apartado Mentes de apartado Amigos, estamos en Necoclí, Antioquia Vamos a iniciar el recorrido hasta Alboretes Donde está el Volcán de Lodo Los invito para que no se desconecten Y nos acompañen a revivir esta aventura Con Mentes Pulsar Colombia Mentes de apartado Música 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 No, 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 no 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 Hoy desde Arboletes, mañana desde cualquier lugar del mundo Bueno Javier, ¿cómo le está pasando hermano? Una belleza, una belleza, lo mejor de Mentes Colombia Entendemos eso que sientes en el fondo de tu alma Ser uno solo con tu moto, complementarse Ser razón y pasión, fijar un rumbo y hacerlo divertido Una fusión que se hace posible gracias a un lubricante superior Terpel Celerity Porque hombre y moto Son uno No, 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 no Salud especial ¡Mendurote! 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 We're fighting for our love tonight We're fighting for our love tonight Tonight we will fight for the right to stay a night Cause you know we live for our music We are breathing, we are breathing in love Got to get the peace acabo de empezar No 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 Six Ven No 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que somos? ¡Defenses! que tal amigos estamos desde el volcán de arboletes y señores el volcán de arboletes este recorrido que estamos realizando con los de mentes pulsar colombia al fondo ustedes pueden ver las imágenes de este lugar de la gente pues encuentra un volcán en termal con muchas ventajas para las personas que están buscando un poco de saludo un saludo desde aquí desde arboletes parte de rosario tijeras y y y y ¡Ahhh! ¡Te metes Colombia! ¡Te metes Colombia! ¡Te metes Dementes! ¡Te metes Quilla! ¡Te metes Turamanga! ¡Te metes Medellín! ¡Te metes Cali! ¡Te metes Jirón! ¡Te metes Jirón! ¡Ahí está Jirón! ¡Te metes Pulsar Cali! ¡Te metes Pulsar apartadó! 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 ¡Te metes Pulsar al círculo! Hola muchachos, les habla Gabriel Vera, presidente de Mentes Pulsar Jirón Esta vez en apartadó conociendo rutas con los compañeros de Mentes Cali, de Mentes Medellín, de Mentes Barranquilla, de Mentes Bucaramanga, y mencionaba Mentes apartadó. Se conocieron hartos sitios, pasamos bueno, una acogida por parte de Mentes muy buena Ya que nos atendieron de la manera muy elocuente, se pasó bueno Rodrigo Ruiz, vicepresidente de Mentes Pulsar Apartado Como ya pues muchos distinguen este club, estamos a nivel nacional Nosotros aquí en Apartado, ustedes saben que somos un grupo que nos dedicamos a promover todo lo que es el turismo En estos momentos invitamos a todas las personas del resto del país Que se atrevan a visitar la zona bananera, toda la región de Urabá Hay muchas partes por visitar, estamos apartados, estamos a una horita del mar Tenemos arboletes, unas rutas muy buenas La idea es promover pues como esta zona y que vengan aquí Recibimos personas y la idea es esa, dedicarnos al turismo Recibimos a estos compañeros, excelente rodada, excelente reunión Se hablaron temas pues muy importantes, se compartió muchas cosas Se vivieron muchas cosas, muchas cosas buenas También tenemos esta parte de allí ya que es el Urao Chocuano, lo que es Capurgana, Satsurro, La Miel Ahí fronteritas pues con Panamá Los invitamos a que vengan a esta zona Y nos visiten pues de Mentes Pulsar Apartado Muchachos, de una vez le hacemos la invitación a todos los pulsaristas O muchachos que tengan Pulsar y se integren a esta familia de Mentes Pulsar Colombia Cualquier cosa nos contactan por las redes sociales Y Rodrigo, agradecido papá, se pasó bueno Gracias Enduro TV, los invitamos a ver el canal YouTube Saludo a Diego y a la señora, una nota, gracias Hola, yo soy el Morenazo Gutiérrez, invito a todos los pulsaristas de Colombia A visitar esta hermosa región, el Urabá Hermosa tierra, hermosas playas, hermosas personas Invito a que sigan el canal de YouTube y Facebook de Enduro TV Hola, soy Javier Díaz, presidente de Mentes Pulsar Medellín Hago una gran invitación a todo pulsarista que quiera pertenecer en la ciudad de Medellín Nos pueden encontrar en la página de Mentes Pulsar Medellín o de Mentes Pulsar Colombia Y también un agradecimiento a la gente de apartado Por la gran invitación a este gran fin de semana Con las sedes de Mentes Pulsar Colombia Muchas gracias Bueno, yo me llamo Fernando Herrera Vengo de Barranquilla Del Club de Mente Barranquilla Estoy hasta el momento yo solo, estoy representando Voy a medirme al grupo Hacer que el club crezca Porque lo que estamos en Barranquilla Este, unos se abrieron Entonces bueno, pero yo quedo representando a Barranquilla como de Mentes Y no, esto es muy chévere Primera vez que venía por acá Me gustó todo esto por acá, la atención Los compañeros, conocí otros compañeros más acá Que no conocía del grupo Y no, muy agradecido con todos Me llevo una nueva experiencia de por acá De los lados de Urabá Y bien, agradecido con todo pues Muy buenas tardes, mi nombre es Carol Tatiana Soy del Club de Mentes Pulsar Girón Me sentí muy feliz Estuvo súper todo El viaje, todo muy bien Los invito A que visiten nuestra ciudad Ocaramanga, Girón Vamos con las chicas Hola Muy rico todo, gracias Muy buenas tardes, mi nombre es Ossia Sacero Del Club Pulsa Reis en Bogotá Agradezco al grupo de Mentes Colombia Por la invitación a este regional La cual se pasó Excelente, muy rico todo La organización, los paseos Muchas gracias nuevamente Hola, mi nombre es Diego Vera Presidente del Club de Mentes Pulsar Bucaramanga Para agradecer a los compañeros de Apartadot Por la invitación Y por como nos atendieron en este evento Que la pasamos excelente Y porque nos reunimos con muchos amigos Que hace rato no veíamos Muchas gracias Y por acá nos veremos pronto Invitando a todos los clubes Pulsar Colombia Al segundo encuentro nacional de Mentes Pulsar Colombia Que se realizará en la ciudad de Cali En el segundo puente del mes de agosto Todos los clubes que sean de Pulsar 135, 180, 200 Están cordialmente invitados Los que deseen más información Se pueden comunicar al 316-508-5700 Mi nombre es John William Líder o presidente de Mentes Pulsar Cali Adiós Derecho Derecho Adiós Bucaramanga Adiós Bucaramanga Adiós 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 Adiós